Un grupo del crimen organizado ingresó a las instalaciones de la base local de la Policía Estatal Investigadora y Agencia del Ministerio Público del Fuero Común y amenazó con armas de fuego al personal y les lanzó la advertencia de que no los molestaran en sus actividades ilícitas. Los hechos ocurrieron el día de hoy, poco antes de la una de la tarde, cuando el grupo integrado por alrededor de 25 hombres, todos armados, llegó hasta el lugar a bordo de cuatro vehículos para sorprender al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado para amedrentarlos. Dos agentes de la Policía Estatal Investigadora fueron golpeados por los desconocidos mismos que presentan heridas que tardan más de 15 días en sanar, pero que no ponen en peligro la vida. La amenaza obedece a las acciones de vigilancia que llevan a cabo los elementos de la Policía Estatal Investigadora en la zona. En los hechos no hubo personas ni elementos policíacos privados de su libertad y los miembros del grupo armado solo lanzaron la amenaza del personal de la dependencia estatal. Al momento de lanzar la advertencia, los integrantes del grupo armado no precisaron a la organización del crimen organizado a la que pertenecen para después retirarse del lugar con rumbo al sur de la ciudad. Después de los hechos, autoridades estatales y municipales reforzaron la seguridad y realizaron un operativo en la zona sin que se lograra la localización del grupo armado.